AF Medios presenta el Videopodcast Arnoldo Ochoa González, secretario general de Gobierno, afirmó que no fue responsabilidad de algún funcionario público el uso inadecuado que en días recientes se dio al helicóptero del Gobierno del Estado. Señaló que el secretario de Seguridad asegura que no hubo ninguna emergencia u operativo que requiriera ir a un estadio de fútbol y llevar a un jugador. Tampoco hubo ninguna orden superior de algún directivo, por lo que el policía y el piloto involucrados lograron violar los protocolos que existen para dar el uso de la aeronave. Es por ello que se tomaron las medidas disciplinarias de darlos de baja. Alexis Plasencia Montes, presidente del Comité Estatal de la Diversidad Sexual, amenazó con dar a conocer los nombres de las y los diputados del Congreso del Estado que bloquean la aprobación de los matrimonios igualitarios y que, según él, aparentan ser heterosexuales pero son homosexuales. Afirma que esta medida se debe a que han sido estos diputados los que han bloqueado el avance de la legislación a favor de la comunidad gay. El gobernador Ignacio Peralta Sánchez anunció que, por primera vez, el Estado de Colombia cuenta con la Estrategia de Gestión Integral de Riesgos, que es un proceso de planeación y previsión recomendado por el Fondo Nacional de Desastres para dar viabilidad financiera a los mecanismos de apoyo establecidos en materia de riesgos y desastres asociados a fenómenos naturales. Lo anterior al encabezar la instalación de la sesión permanente del Consejo Estatal de Protección Civil para la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2016, que oficialmente inició este domingo 15 de mayo. Compañeros y amigos de los jóvenes Alma y Pedro, que fueron asesinados recientemente en el estacionamiento de un supermercado de la Avenida Tecnológico, piden a las autoridades que se enfoquen a esclarecer su homicidio y dejen de acosarlos. Afuera del Palacio de Gobierno, en la ciudad de Colima, Vivier Castro Chávez, quien era compañera de Alma en el Instituto Tecnológico de Colima, expresó que, a su manera de verlo, las autoridades no están buscando esclarecer el asesinato, sino vincular a los estudiantes con actividades ilícitas. Este martes 17 de mayo se colocaron semáforos cuya tecnología genera mayor accesibilidad para los conductores que pudieran tener algún problema con los colores de la señalización. Estos se localizan en el cruce de la Avenida Felipe Sevilla del Río y la Avenida Constitución en la capital colimense. El director de Seguridad Ciudadana y Vialidad, Roberto García Avedaño, explicó que estos semáforos son prestados y se realiza una prueba para ver si realmente funcionan, aunque reconoció que no hay la suficiente solvencia económica, ya que todo el crucero cuesta 180 mil pesos. La Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo ha realizado la limpieza de arroyos, cauces, canales e incluso del sistema de drenaje local, tras lo cual han colectado hasta 25 toneladas de basura, aseguró el titular de la dependencia, Daniel Cortés, quien pidió el apoyo de la población para mantener limpio estas zonas y así aminorar el riesgo de inundaciones. En un intento de asalto, una escolta del secretario de Educación de Jalisco, Francisco Ayón López, hirió de gravedad a un delincuente. El incidente se generó afuera de la casa del funcionario de la colonia Chapultepec Country, al norponiente de la ciudad de Guadalajara, en Jalisco. El guardaespaldas se encontraba a bordo de una camioneta Jeep de color blanco cuando el delincuente lo amagó con un arma generándose un tiroteo donde el asaltante resultó herido de gravedad. Dale me gusta, comparte y suscríbete a nuestro canal.